qué tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo y bueno estamos en lo que es el mapa de sky blog como recordarán este en el episodio pasado que lo subí ya sabrán que a mí me gustan estas modalidades y por esto estoy haciendo un mapa pero que existe la verdad este más largo a mí me gustaría un mapa que si estuviera muy largo porque este creo que como les había dicho tiene como unas tres o cuatro islas o sea o dos creo que no son dos porque para allá pues ya no se ve nada verdad pero bueno espero y tenga más y bueno pues aquí dije todo lo del episodio pasado aquí me puse a plantar este árbol que me puse a poner todos esos arbolillos y ese árbol fue el que creció y bueno pues también plantea lo que es esto que no ha crecido porque no me he metido el mundo casi y bueno como sabrán pues lo que es esto o sea lo de la obsidiana así que esperen que me pongo en creativo porque no quiero tenerla ahí no me sirve de nada y ya ya no puedo volar ni nada y no me sirvía de nada la obsidiana así que sigo plantando acá cultivos y bueno pues puede que les esté trayendo pokemon rojo fuego ya que me lo recomendó un amigo la verdad pues yo no soy muy fan de pokemon pero bueno si llegué a jugar el pokemon esmeralda y sí que me agradó así que bueno este veré qué tal está el rojo fuego este ahí creo que es donde sale la cancioncilla bueno que yo fui una crepipasta donde esa cancioncilla que porque veamos que por él que por esa canción se habían matado algunos niños que fue una cancioncilla del pueblo o la banda creo que sale esa canción si no me equivoco ahora y bueno pues puede que les esté trayendo eso como les digo yo no soy muy fan de pokemon pero bueno lo que no entienda o no sepa no se no sepa que pokemon funcione o cual me ayude pues le estaré pidiendo al amigo que me dijo eso le estaré diciendo que me ayude o lo que es este que pokemon me sirven y que pokemon no y bueno espero atrapar nada más a los mejores pokemon por ahora no acción ningún árbol pero aquí tengo un poco de tierra un poco de madera algo de mi generador de piedra que no funcionó y bueno por ahora me llevo esto para construir primero la isla de desierto porque tiene un cofre y es la más cercana y bueno hagamos esta maderita y sigamos avanzando bueno yo en los anteriores pues hacía losas pero descubrí que si llego a encontrar una isla con animales pues los animales no se mueven a través de las losas o sea ahí se quedan y no pueden pasar no sé por qué pero bueno pues dejaré de poner lo que son esas losas y comenzaría a poner lo que es normales por ahora no me sale nada así que para no hacer tan vídeos los tan largos los vídeos sin hacer nada nada más aquí este hago un pequeño corte y ya cuando crezca un árbol volvemos bueno ya hemos vuelto como verán ya está anocheciendo y apenas están saliendo los árboles bueno dejé que salieran los dos para que no nada más tener uno y gastarnos esa madera y tener muy poca verdad así que dejé que salieran los dos para en el otro tiempo este y bueno pues aquí tengo lo que es un primero este y bueno los arbolillos los brotes ya los pondré en otro lado porque veo que así juntos pues no salen apenas salieron estos y que sí que se tardaron un buen rato así que bueno sigamos quitándolos para poder avanzar a la isla espero y esa isla tenga algo bueno si no pues de qué sirve que hubiera ido y bueno espero espero y el mapa que cree les guste y bueno les sigo diciendo tan invitados todos estilo mi necro bueno no no ya lo siento me equivoqué pero o bueno sí sí es lo que es hoy miércoles hice dos vídeos vamos a este y uno pasado que es de la serie que se supone que los tendría subidos para mañana nada más el de la serie y este para el viernes pero bueno decidí que subiré los dos para o sea para mañana o sea que aún aún siguen siguen estando invitados todo quien quiera participar en la serie y suba bueno no necesariamente tiene que ser youtube verdad nosotros pues vamos a tratar de subir un vídeo diario de estilo maestro ya que queremos aprovechar el server a todo queremos aprovecharlo lo más que se pueda para pues ese mes este ya tener pues se cuenta los 30 capítulos de un mes y así seguirle verdad y estarlos haciendo así todos pero este pues depende verdad de quien vaya subiendo vídeos así seguido y bueno pues aquí está muy oscuro así que pondré una aquí otra aquí y otra por acá simplemente así las pongo ahí se va y bueno pues los arbolitos pongámoslos que lo voy a poner aquí y casi me caigan y es que los únicos lugares con pasto es ahí ya con tierra pero bueno por ahora no me puedo hacer nada y espero seguir avanzando un poco más este estos episodios durarán de 10 minutos los minimapas que bueno diría que ya nada más queda aquella isla así que pues mire de una vez para ver si el de skyblock nada más dura dos episodios o durará más y bueno pues quedan cuatro minutos así que vayamos a esa isla creo que ya es la última así que pues ahorita cuando lleguemos a esa isla tendría que hacer un corte ponerme en creativo o bueno aquí con ustedes mismos sin corte verdad me pongo en creativo y pues iré a ver a ver si hay otra isla si no pues ya para saber que este es el último se podría decir episodio así que bueno déjenme me pongo déjenme le pongo el creativo aquí con ustedes pues aquí están viendo que no estoy haciendo trampas simplemente quiero ver bueno pues saben que lo pienso y digo mejor no mejor no no le pongo creativo mejor así me quedo y veré a ver que pasa ahorita si llega a salir otro árbol que bueno yo diría que no pero veamos a ver si llega a salir y a ver al parecer aquí hay más tierra debajo y bueno como bueno ustedes ya saben si han visto mis videos últimamente que si pasa en el micrach que se me apaga no se porque el celular le pasa eso y ahí se cae el agua y logré tomar el de este el bloque así que nada más pude quitar dos y solamente veamos y lo ponemos y bueno pues aquí tendría que ser otro corte en lo que crece otro árbol y bueno espero y sea rápido bueno chicos como pueden ver ya es de día así que me la pasé toda la noche solamente aquí esperando y pues bueno pues quitemos estos lo que son estos árboles y bueno pues veamos a ver si hay otras islas espero ya haya más porque la verdad pues sería un skyblock muy culero muy feo si solamente hubiera dos islas y dos episodios estuviera muy si pues muy feo vaya el que yo le extraería pues será como si es si va a estar grande si le extraería es como el biome skyblock más grande y con más islas verdad no nomás será con ese y bueno aquí me voy a arriesgar a saltar y bueno aquí tenemos esto para y pues ir a lo que es la otra isla ya a ver si pues hay más este más islas y bueno espero y si las haya porque si no pues es pero bueno no hay problema traeré lo que es otro skyblock dentro de unos pocos días y bueno pasamos por aquí y también ni siquiera los cultivos o sea ni siquiera hice unos buenos cultivos apenas y los plantee y ya sería raro que no haya ni cosechado cultivo ni nada en este episodio verdad pero bueno a ver veamos a ver que hay y al parecer creo que es la única isla y creo que ese es un skyblock cantañero creo verdad porque creo que eso es lo lo de generador pero no estoy seguro si 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 a lo de generador al nether recordarán que antes que no había nether estaba un generadorcillo que aparecía como un castillo de nether todo feo y bueno pues antes estaba eso ahora ya no y bueno no hace falta muy poco no hace falta muy poco y saben que voy a hacer pondré aquí la piedra luminosa y el agua y daré aquí un salto y ya aquí está mejor y no sé por qué se me hace que este skyblock ya lo había jugado aquí hay un generador de esqueletos si este skyblock ya lo había jugado además que la verdad no lo recuerdo pero me hizo recordar lo que es esta pequeña construcción donde aquí está el generador de esqueleto y bueno pues creo que es todo así que espero les haya gustado este skyblock si que por decir me trolearon o algo así porque pues si que este skyblock es mierda pero bueno nada más son dos malditas islas ya ahorita en mi skyblock en el que les digo que voy a subir después este en ese ya llevo cinco islas y eso que lo empecé apenas ayer ayer nada más hice lo que es la isla del centro y hoy me puse a hacer con este casi las demás islas bueno casi nada más hizo una yo hice las otras tres una isla es recordarán la isla de aldeanos que está en una casilla cuadrada ahora yo hice una casa de aldeanos grande y cultivos también para que no no sea nada más una casa toda fea y bueno espero les haya gustado les traeré el próximo episodio de skyblock obvio de este no ya les traeré otro otro mapa y bueno nos vemos chao 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 Gracias.